hola mis chavos bienvenido a su canal de viralcito y recuerda suscribirte si bien sabemos estamos a 11 de febrero de la 2024 ya que este martes 13 de febrero se viene la vuelta de la coca champions mexicana sabemos muy bien que este partido aún no está definido y sabemos que cuando los chicos ingresan a las canchas no duran ni una semana si bien sabemos también este es el partido el que más nos importa y reaccionemos a los comentarios del comentarista costarricense diego obando y déjame tus comentarios en este mi canal mal resultado en todos los aspectos es malo porque recibiste con la visita es malo porque perdiste en casa es malo porque tenés que ir a remontar a un lugar que es muy difícil de hacerlo es malo porque tenés que romper la historia e ir a ganar de forma no abultada pero sí contundente del 2 a 0 para poder dar de vuelta y avanzar la siguiente fase y enfrentar al robin hood de surinam y esto es otro capítulo muy triste porque herediano esta serie era vital porque se va a enfrentar en la ronda que viene el ganador de la serie al robin hood de surinam que se preguntan algunos por qué diablos está el robin hood esperando instalado en la misma instancia donde está la liga bueno porque fue campeón de el caribe de la caribe en capa entonces el robin hood tiene digamos toda la potestad como al campeonato americano de esperar rival y es el que espera rival entre herediano y toluca es decir toluca ganando esta serie contra herediano prácticamente tiene un 80 por ciento avanzado para ir a semifinal a menos que la lógica del fútbol cambia y diga que el robin hood elimina el toluca puede pasar el real esteliz ya ganó al américa pero hay un ida y vuelta verdad y obviamente hay circunstancias y contextos de los partidos voy a leer aquí algunos comentarios mientras seguimos hablando de lo del partido herediano gracias a todos los que pusieron por ahí se escuchaba bien o mal se escucha muy bien dice todo el mundo diego fallas también rita barca diego delgado y pablo viaja dice aquí expulsaron a jonjairo ruiz al minuto 11 del partido saludos para alejandro am que dice que nos ve desde manuel antonio saludos para cristel hernández también para warren morales salud desde mosotálego en cuechea eis carmona todo bien diego saludos emmanuel game y 23 también que nunca falta franklin domínguez dice salud de guap y les escucha bien randall campos dice no le creo a mí lo que me sabe rico es por el mal de jafet pero ahí se pasea en todo el hombre contra jafet katia el tamirano hola diego y cuando juega esa pisa con la conca caff esa pisa juega el 20 de febrero contra el filadelfia y un abriendo en tibás y cerrando en filadelfia pero dada la casualidad de que en la misma serie en la misma instancia en la que está herediano pero saprisa va a debutar ya incluso cuando herediano habrá terminado su serie en caso que quede eliminado avance ya habrían pasado la primera serie entonces es un poco loco el calendario de la conca caff no le encuentro mucho sentido antes hacían los partidos todos iguales en cuanto a semana muy tarde dice diego pensé que heredia yo dejé de ver el partido cuando dice que había entrado el 3-0-3 si ruiz no se expulsa era otro partido si lo que pasó fue que le anularon el gol a lexis vega y herediano descontó al minuto 88 entonces por eso terminó uno por dos yo también creo que la jugada de johair ruiz cambia el partido porque te cagaste en el plan del técnico que paseaste en el plan del equipo dejaste diezmado a tu plantel yo lo que quisiera entender es porque la jugada la hace ahí y quiero todavía entender más es porque en el medio campo cree él que una plancheta va a cambiar algo del partido eso para mí terminó de hundir la ilusión de herediano de poder pensar en algo o sea yo sinceramente cuando vi la expulsión tan temprano yo dije no puede ser posible o sea la pulseada de llegar de los equipos herediano en la en la liga de concacaf digamos se ganó su boleto bien ganado llegó a instancias finales y desde que lo eliminé de hecho la liga deportiva